Este día comienza el operativo el 4 de julio por parte de la policía de Laredo. Aquí en Madruga, Dios lo ayuda. Aguas con eso. En todo el estado de Texas tendrán personal policíaco adicional extra que estará en las calles buscando a conductores que cumplieron con el beber y así todos se pusieron a conducir. Por lo que le recuerdan a la comunidad que cuando tomen no deben manejar. Tan solo este año la policía de Laredo ha arrestado, escuche esto, a 255 personas aquí en nuestra comunidad por conducir intoxicadas. Actualmente hay diversas opciones para que los transporten a su destino, por lo que no es necesario manejar intoxicado, ya que además de que serán arrestados, podrían ocasionar una tragedia en la que en muchas ocasiones Lorena Ibarra, el que no sufre ningún daño, es el que la sufrió. Por lo regular suele suceder así, Miguel. Exactamente, bueno.